La tarde de este jueves volcó una camioneta de la directiva del Club Deportivo Atlas sobre la autopista de Occidente a la altura del kilómetro 250, lo que dejó como saldo tres personas lesionadas. De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública, fue al filo de las 18 horas que se reportó al servicio de emergencias primeramente un accidente del autobús del citado Club Deportivo. Al arribar las corporaciones de auxilio, indicaron que no se trataba del autobús donde viajaban los jugadores, sino de una camioneta en la que se trasladaba personal de la directiva. Al momento se trasladó un helicóptero de la citada dependencia para atraer a los lesionados a la capital michoacana y recibieran atención médica de manera inmediata, misma que fue reportada con un estado de salud estable. Con las imágenes e información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.